Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí Oh no, es mi favorita No, nunca la tiro No creas, a veces no es por querer, sino por posesión Oh, ver, ese gemido Me voy, amor Están correteando a un tipo por acá Sí, puede ser, porque a veces no son así por amor, sino por... Ostras, ¿me habrá visto? No, no me ha visto No Lástima que no tengo linterna ¡No te muevas, curate! Ah, cierto, cierto Se me olvidó No, no creo que te cuelgue ahora Así que curate un rato Voy a terminar esta motor, hasta eso Pero es una ninja por ahí Listo, cura, 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 cura Ambulancia Exacto, ya igual Perdón, estoy troleado Estoy troleando Perdón Intentaré no fallar de nuevo Ya tambien Y golpey tal vez Ten cuidado De hecho yo vi una historia Ah quítate Puta madre Me pongo muy nervioso ¡Ahí viene! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! ¡La audición! No se quito ella Ostras Que susto me ha metido Si alguien muere no muere aquí Casi te tiro el pared Venga que me curo acá no más No hay otro Dios Tres mancos en una habitación Venga no gastamos que hay de equilibrado Todavía podemos Aquí hay motores ¿Será que hay motores acá? No no hay motores acá Uy Ustedes volvados Simpson ¿Nos habrá visto? ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¡Somos una escalera! ¡No te quiero! ¡Noooo! ¡No me dios! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Por favor Coku déjala! ¡Ay Dios, vaquero! No te cuelga ¿No? No te cuelga ¡No te cuelga! ¡Noooo! ¡No! ¡Noooo! 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 Te he curado ¿Te has curado? ¿Te has curado? ¡No me dios! ¡Ah! ¡Me han visto! ¡Va para ti! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldición! Me había equivocado. No he podido tocar distracción. Ya. No manches, Goku. ¿Cómo en diablo estoy? Ah, tiro distracción cuando estoy herido, ¿no? ¿Imagina? Una relación tóxica. ¡Oh, por Dios! ¡Ese Goku es un ninja! ¿Cómo en diablo? ¡Ah, vale! Tal vez no. Ya, entiendo cómo se tira la distracción. ¡No, Goku y tú debes me hacer puling! ¡Llegaré, llegaré, llegaré! ¡No, no llego! ¡Te iba a... ¡Te iba a reventar el gancho! Aquí estoy. No te preocupes. Modo sigilo. ¡No, carajo! ¡Me ha visto! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Te tiró, verdad? ¿Qué teclas para él? ¿Por qué, diablo? ¡Ostras! ¿Qué haces aquí? ¡Corriendo, viejo! ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué haces aquí, Fred? ¡Ay, me atoré! ¿Dónde diablos está? No voy a hacer que voy a salir delante de ella. Vale, ¿estás curado? Estás curadísima, ¿no? Estás a tope, estás a tope. Sí, estás a tope. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí cambiando? Bueno... Sí, un poquito. Ay, Dios, no me lo puedo creer. No se preocupen, yo camino a la escotilla. Si te sientes bien culero en el puntillo, cuando te vas a descansar esto es como saco. Está conmigo, ¿eh? ¿Quién es el que está tirado aquí? Soy yo. ¿Quién es? Soy yo. Dale, tú puedes, tú puedes. Pégate. Ah, pensé que te estaba curando yo. Joder. Joder. Hombre, más sigilosos no podemos ser. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, en medio. Aquí, aquí, aquí. Ostras, no, 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 no. No, 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 no. Va por arriba, va por arriba. Se va, se va, se va. Atento, hola. Hola, branduchero. ¡Ay, cabrón! Casi me lo tapo de frente. ¿Qué? ¿Qué se me hace aquí todos? ¡Ah! ¡Quieta, coño! No, ¿quién eres tú? ¡No, chico, yo! ¡Corran! ¡No se me quito! ¡Ah, qué susto! ¿Quién? ¿Quién estaba delante de mí? Vale, todavía puedo curarte, todavía puedo curarte. ¡Ayúdame! ¡Dime yo! ¡Se está divirtiendo! ¡Sí! ¡Viene, viene, viene! No, 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 está con ella, está con ella, está con ella, está con ella. Solo no grites. ¡Ay, yo le... ¡No más! ¡No más la mía le culpa algo supe! ¡Ah, curame todo! ¡Que me queda tiempo todavía! ¡Oh, no, 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 no! ¿Por qué? ¡Panda el tiempo! ¡Y lo recuerdo! ¡Oli! ¡Oli! ¡Así, no, 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 no! ¡Se van alejando ya! ¡Guau! ¡Adiós, verdí! ¡Muy! ¡Estamos cerca! ¡Muy cerca! ¡Para dónde corro! ¡Para dónde corro todo! ¡Para dónde corro! ¡Para dónde corro todo! No me acuerdo que nadie me podrá alcanzar, que soy el hombre ejércidre Aguanta, por favor Oh no, oh no, 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 no Ay, Dios me quedó bien, que quiere patearme el trasero Ay, no, Dios mío, ¿por qué? Ay, Dios, ¿por qué eres así? Déjame en paz Otra vez estoy aquí ¿Pero qué tiene este tipo? Ay, no Sigue fallando ataques Ay, Dios de la espalda Por favor, alguien salve a ese hombre No te preocupes No doy mi vida por ti Joder, soy tonto, soy tontísimo Eso sí me ha dolido Me duele el anillo Venga, primer juego, primer juego, primer juego Qué maldito Qué maldito Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía ¡Ostras! Este tipo está enfermo Está golpeando Y no soy sado masoquista No, no vengas por ahí Dios mío, ostras, le ha metido una En toda la jeta Flipas Segundo intento Ven, 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 ven Get me alone Vamos Go, 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 go Te tengo gachi, baby Corre Vamos Quita, coño Me estoy buggeando Vámonos por acá Oh no, por acá, por acá, por acá ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué quieres que te acu... ¿Te acu... ¿Te acu... ¿Te acu... ¿O me acueras tú? Me acu... Porque yo siempre le fallo al... Desde... De la revista, güey Te acu... Te acu... Te acu... Te acu... Ahí el era... Ahí el era el hacha, güey Venga ¿Te imaginas que ahora se va sin curarme, no? Ese coco es muy bueno Buenísimo Me ha fallado dos o tres golpes, yo Todo ambicioso Ostras Mi pierna Wow, esa es la cazadora No, me voy a meter Salud Ya, derecha Ya escucho, ya escucho No, viene, 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 está al lado Rompel, rompel Cubre de un hit, ay, Dios mío Bueno, señorita Nos vamos de aquí Síganme si quiere vivir Déjame, déjame, por favor Déjame Déjame, déjame Ya, aquí Bueno Que sí, nos vamos a morir Me está golpeando como golpea tu chabito ¡Noooo! ¡Ostras! ¿Qué pensas? ¡Ostras! Espera, espera, espera Que puedo arreglar esto Si lo saboteo No lo saboteo Maldición No lo puedo sabotear Es demasiado... Ha venido demasiado rápido Ahora sí, ahora sí, ya hago el puzzle, ¿no? ¿Te intento resistirme? No Resístete Resístete No, maldición No lo hagas, no lo hagas Maldición ¡Ay! ¡Ay! Yo confío en ti mismo, viejo ¡Maldita sea! ¡Maldita! Y me está viendo lo suficiente Bueno, echa lo que he podido No funciona mi estrategia ¡No! ¡Eso sea! ¡Ay, de mundo, crees! Ya me vio, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Me va para acá? ¿Está contigo? ¿Está contigo? ¡No, no, no! No, 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 no Vamos a ver Estoy en un esquí ¡Yay! ¡Se pone a mirarme desde allá! ¡Maldita cazador! Dime que está contigo, por favor ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! Tienes que llamar su atención ¿Quieres a mirar? ¿Te llamar su atención? Sí, 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 sí ¡Ve a la puerta, ve a la puerta, ve a la puerta! ¡Oh, diablo! La puerta está aquí ¿Dónde está la puerta? ¡Ahí, los que están brillando, los que están brillando! ¡Oh, maldita sea! Lo siento cerca, lo siento cerca ¡Toma! ¡Hasta la próxima, aligador! ¡Vaya, qué buena frase! ¿Es una canción, eso? ¡Algo así! ¡Ya! ¡Oh, maldición! ¡No te tengo que ir! ¡No te voy! ¡Ah, ya, ya sé! Dime que... ¡Ostras, está aquí! Está aquí ¿Segunda puerta estás abriendo? ¡Muestra mucho por ti! ¡Ay, eso no se ha metido al disco! Dime, por favor, que estás abriendo la puerta Que está cerca de mí ¡Yo no sé dónde está la puerta! ¡No sé dónde estoy, viejo! ¡A ver, está en el baño! Es que si salgo me pilla Y si quiere agarrar destrales Estoy muerto Te veo un cuadro negro nada más ¡Ahí está la puerta, güey! Esa que está ahí enfrente ¡Mielito! ¡No, no, no! A tu derecha, güey La grandota que está en el centro del salón Ese ¡No, no, no! Atrás, güey A tu derecha ¿Derecha? ¿Voltea tantito? Esa que está enfrente Esa, a tu derecha ¡Maldición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo la abro! ¡Nomás le he explicado al interruptor del lado izquierdo! Maldición, necesito una maldita salida No sé por dónde ir Yo creo Yo creo que también deberían de quitarle Los killers donde están las puertas Porque a ellos sí A ellos sí se les muestran, ¿no? Sí Sí, 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 a ellos siempre Pero si te haría con madre que se las quitara, güey ¡Avierta! ¡Avierta! ¡Te cubro un golpe! Por favor ¿Dónde estás tú? ¡En la otra puerta! ¡No mames! ¡Está en la otra puerta! ¡Sí, no! ¡Ya bailamos! ¡Aaah! ¡No me dueño la vida, venga! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Por favor, déjame en paz! ¡No tienes estrades! ¡No sé dónde está la otra puerta! ¡Sí tienes estrades! ¡Ayúdame por favor! ¡No sé qué hacer! ¡Tengo miedo! ¡Corre! ¡También tengo miedo! ¡Corre! ¡¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En la otra puerta! ¡Está bien lejos, güey! ¡Está bien lejos! ¡Aaah! ¡No tengo nada para escapar aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te muerto, güey! ¡Ya te muerto! ¡Ya no lo puedo! ¡Uy, ya Miguelito! ¡Uy, ya no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, ya te muerto! ¡No creo que tengas corazón para dejarme aquí! ¡No me dejes aquí! ¡Sí, déjame aquí! ¡Ya estoy mal! ¡Diablos! ¡Eh! ¡Yo digo que yo digo que aquí hubo pruebas! ¡Eh! Bueno, nos compió su palabra y me hizo... ¡Estuvimos cerca! ¡Estuvimos ahí, alí, maldita sea! ¡No puedo creer! ¡Casi!